Y Diego se fue muy ilusionado a esta cita con Regina. ¿Regresó igual? Esta sí es la buena. Con esta sí va a rechinar el catre, pero bonito. ¡Vámonos! ¡Ay, mi amor! ¡Vámonos! ¿Bueno? ¿Cómo estás, hermanita? ¿Cómo te va? ¡Ah, muy bien! ¿Qué pasó? Sí, no, pues es que la flechada ni sus luces. No va a llorar porque sí llora. Yo voy hasta allá y le voy a meter unas cachetadas que no se me va a acabar. ¿Me plantó? ¿No me plantó? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tu padre se me mandaba, compa! ¡Doña, qué rollo! ¡Miren qué rollo, doña! ¡Qué rollo, doña! ¡Pues qué rollo con tu rollo, rollo! ¡Con tu flechada que te dejó plantado, Diego! ¡Eh, plantado! ¿Por qué crees que te dejó plantado? No lo sé, no entiendo. Estabas tú muy ilusionado, emocionado. ¿Te había gustado mucho tu flechada? Sí, lo que pasa es que yo creo que a la mera hora se arrepintió. Pues yo creo, porque no fue. ¿Y ya no pudiste hablar con ella? Sí, sí, sí logré hablar con ella. No más que me dijo que siempre tenía que ir a la escuela, no sé qué día y qué tarea y eso. Y pues yo respeto porque primero son los deberes, ¿no? Sí, está bien, Diego, pues eres plantado. Y hasta me pega el tonito acá, muchacho, vamos. ¡Ni modo! ¡Ni modo, por mí, por favor! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.